Cada vez mis palabras no, puedo hasta que oigas mis sentimientos Puedo ver como me miras así No es como un día que yo fallé, solo adivino que piensas con un sueño Lo que tuviera en tu corazón a mí, a mí Es tan dominante, como me abandonas aquí Mientras que cante, me llora pero sabes, demasiado tarde ya está Me he abierto y me rechazás, canto cada día pero nunca te escuchas En tu aspecto hay tan distinto que... Suelo anhelarme pero ya no más Ni siquiera pienso en ti pero escribo Un día me dejo, es verdad Así Así Es tan dominante, como me abandonas aquí Mientras que cante, me llora pero sabes, demasiado tarde ya está No dejaré de seguirte, pero no tengo control Sabes bien, puedes recuperarme Ya tantas veces te olvidé, y cada vez es peor Y tú serás mi debilidad, déjame, otra vez Es tan dominante, como me abandonas aquí Es tan dominante, como me abandonas aquí Me llora pero sabes, demasiado tarde ya está Basta ya Chau Libre Como me abandonas aquí Subtitulado por GnD Es tan amable